Y para el norte, para el oriente, para el cielo y nadie más Buena mi judía ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver tú jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver tú jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Con sabor, con sabor ¿Y qué dice el centro? ¿Y el sur? Allá vamos ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver tú jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver tú jamás Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Con sabor, con sabor Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Una china, una chola, son mis dueñas ya Ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya Ya no vengas, ya no vuelvas